Hola amigos, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí estamos de nuevo y nada, hoy vamos a preparar este riquísimo papo que tiene una pinta deliciosa y sale buenísimo. Si queréis ver cómo se prepara, quedaros a ver la receta porque está muy interesante y además no tiene nada que hacer. Venga, vamos a prepararlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues este año vamos a hacer por Navidad un pavito. Mira qué pavo más bueno. Pesa 8 kilos, es enorme. Me lo han regalado y vamos, está grandísimo. Todos los años me regalan un pollo, también de 4 o 5 kilos, pero este pavo es de 8 kilos, vamos, es enorme. Así que nada, lo voy a preparar, lo vamos a limpiar, le quitamos la cabeza que todavía la trae y lo vamos a limpiar por si tiene pluma, grasa, lo que tenga. Lo vamos a dejar bien limpito para prepararlo, para rellenarlo y meternos al horno. Mira qué grande. Vamos, es enorme. Así que vamos a ir limpiándolo. Le vamos a sacar, creo que tiene aquí el hígado. Bueno, pues le vamos a quitar el hígado que tiene dentro, el corazón. Está un poquillo bajadillo porque como me lo dieron hace una semana, lo he metido en el cogelador y todavía está el corazón, está todavía cogelado. Lo saqué anoche, pero ya el hígado sí se ha quedado ya descogelado, porque es que una semana con el pavo aquí, digo, por lo mejor lo meto en el cogelador, que me ha ocupado bastante sitio porque era grande, bastante grande. Y nada, le vamos a quitar toda la grasita que podamos, porque tiene bastante grasa, pero le dejamos una poquita, para que esté más jugosa, porque la carne de pavo suele ser sequerona, entonces hay que dejarle un poquito de grasa, le vamos a dejar. Y lo vamos a amasar a bien, para que coja saborcito, porque si no después va a estar muy seco. Bueno, pues ya está limpio bien por dentro. Le voy a cortar la colita y voy a repasarlo a ver si tiene alguna plumita. Voy a cortar la colita, porque me coge mucho sitio. Y así, para que me quepa bien en la bandeja. Bueno, le cortamos, porque aparte tiene, ¿ves? Todavía tiene aquí la raíz de la pluma. Bueno, pues le vamos a ir quitando los bulloncitos que tiene, bullones de las plumas. Se le ha quedado eso, hay que arrancárselo bien. Y rasparlo bien, que se le quite todo. Bueno, le hemos dado la vuelta, le vamos a quitar un poquito de grasa de aquí arriba, de la parte de la cabeza. Bueno, pues le vamos a dejar esa poquita, porque tampoco lo vamos a dejar sin grasa, porque si no, se nos va a quedar demasiado seco. Entonces le vamos a dejar esta poquita de grasa, que esto le va a servir para que se ponga más tiernecito y esté más sabroso. Bueno, pues ya está bien limpito, ya no tiene nada por dentro. Y nada, ahora lo vamos a lavar un poquito. Un lavadito y ya le vamos a hacer unos cortecitos para irle introduciendo el adobo que le vamos a preparar. Bueno, pues ya lo hemos lavado bien, ya está bien limpito. Y nada, ahora vamos a empezar a preparar el pavo. Le vamos a hacer unos pinchacitos. Le vamos a dar unos pinchacitos, siempre con la carne. Para ir echándole el adobito que le vamos a hacer. Luego le vamos a hacer también un relleno. Se puede deshuesar también, quitarle el hueso y se rellena entero. Pero ya lo hice una vez y tengo ganas de hacerlo así. Que sale muy bueno también. Y nada, vamos a prepararlo bien. Me ha quedado un poquito con la postura del congelador. Hay que ponerlo derecho porque está como en torcir. Lo tenemos que poner derechito para que quede bien en el horno. Pinchamos las alas. Bueno, pues ya está bien por todo el pavo. Le voy a despegar un poquito la piel. Meterle por dentro también entre la piel y la carne. Le podemos meter también un poquito del adobito que le vamos a preparar. De los condimentos. Que la verdad es que el pavo es más madurito que el pollo. Tiene la piel más dura. O sea, queda hoy esta pata. Muy pegada. Y hasta la grasa que tiene por entre medio de la piel. Bueno, por la parte esta está también. Le damos la vuelta y lo vamos a hacer lo mismo por detrás. Bueno, pues esto ya está listo. Y nada, vamos a preparar ya el adobo. Y lo vamos a macerar. Bueno, pues vamos a preparar el adobito que le vamos a hacer para macerar bien el pavo. Le vamos a poner una cucharada de tomillo. El macerado se lo podéis hacer como más os guste a ustedes o tengáis costumbre de hacerlo. Una cucharada de pimentón dulce. Un poquito de jengibre, como media cucharadita. Un poquito de comino, lo mismo, como media cucharadita. Yo ya le tengo cogido el punto y más o menos el que le voy poniendo. De pimienta, pues lo mismo. Media cucharadita. Lleva medio vasito de estos de yogur, de estos de cristal. Lleva de vinagre. De soja, le voy a poner una cucharadita pequeña. Y le voy a poner un poquito de brandy. Igual como de vinagre. Medio vasito de brandy. De aceite, también le vamos a poner de aceite de oliva virgen extra. Un buen chorrioncito. Sal. Como no le vamos a poner al pavo, se lo vamos a echar todo aquí en el adobo. Pues le ponemos la sangre también. Bueno, le vamos a rallar el ajo. Le voy a poner dos dientes de ajo. Bien gordito. Bueno, pues ya hemos rallado los dos dientes de ajo. Y ya tenemos el adobo listo. Removemos bien. Se lo vamos a ir echando al pavo para que vaya cogiendo bien el adobo. Y esté de dos a tres goritas. Que esté bien amaceladito. Y después ya lo vamos a rellenar. Bueno, pues vamos a ir amacerando el pavo. Le vamos a ir echándole... Bueno, pues vamos a ir amacerándolo. Vamos a ir echándole el juguito que le hemos preparado. El adobo. Le echamos por dentro. Por dentro de la piel. Se lo refregamos bien. Que coja bien el adobo. Bueno, pues ya lo tenemos... Macerado. Y nada, lo vamos a dejar reservado. De dos a tres horas. Y luego vamos a ir preparando el relleno. Para rellenarlo y meterlo al horno. Bueno, pues vamos a ir preparando ya el relleno que le vamos a echar al pavo. Ponemos aceite de oliva. Un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra. Para ir sofriendo. La cebollita fresca. Le vamos a poner un manojito de cebollita fresca. Ahora cuando ya esté caliente el aceite. Empezamos a refreírla. Bueno, pues empezamos a sofreír la cebollita fresca. Le ponemos unos pimientitos rojos. Medio pimiento. Bueno, pues esto ya está medio listo. Le echamos el escabeche. Bueno, pues le he puesto también el escabeche. Como hoy vienen a comer y sigo. Mi nuera es de Perú y le gusta el pique. Vamos, a nosotros también nos gusta también un poquito. Entonces digo, pues vamos a echarle el escabeche. Que ella le suele echar sus comidas. Porque ella guisa muy bien. Ella tiene un canal de cocina. Que ya os dije una vez. Que os metáis en recetas de Carla. Porque guisa estupendamente. Aparte de que tiene recetas peruanas. Tiene también recetas españolas. Y buenísimas. Así que meteros porque está muy interesante. Bueno, pues ya tenemos el recitito ya medio listo. Le echamos la carne picada. La carne picada lleva mitad ternera. Mitad cerdo. En total lleva 600 gramos. Le ponemos un poquito de sal a la carne. Y desfreímos. Bueno, pues ahora le vamos a echar piñones. Una bolsita de piñones. Que trae 15 gramos. Y un puñadito de pasas. Le podéis poner pasas, siruela, manzanas. Y lo que queráis. Porque así el contraste del dulce con el salado. Sabe muy buena en relleno. Le da un toque muy rico. Le quito ir preparando unos huevecitos de codornil. Que se los vamos a poner también dentro del relleno. Se los vamos a echar entero. Porque hay algunos que no les gusta el huevo. Y se los quita. Y así no lo tengo que partir en trocitos. Porque no vaya a ser que no les guste a todos. Así que se los vamos a poner entero los huevos de codornil. Bueno, pues esto ya está. Lo vamos a dejar que enfríe. Y cuando ya esté frío. Se lo echamos el relleno de... Rellenamos el pavo. Bueno, pues ya han pasado 3 horitas. Y el pavo ya está bien macerado. Y ahora vamos a echar el relleno también de hasta frío. Y vamos a rellenarlo. Le echamos la carne picadita. Todos los ingredientes. Los rellenamos bien. Que esté bien apretadito por ahí dentro. Le vamos metiendo los huevecitos de codornil. Bueno, pues ya hemos rellenado el pavo. Y ahora le vamos a untar por encima de la piel. Un poquillo de mantequilla. Para que se dore bien. Y se ponga con crocante. Que esté bien cruyentito. Se la extendemos bien. Bueno, pues esto ya está. Ya tenemos el horno precalentando. A 200 grados. Con la parte de arriba y la parte de abajo. Y lo vamos a obtener de 2 horas a 3. Lo iremos viendo. Con cuidado que no se nos queme. Y nada, cuando esté listo ya os diré el tiempo exacto que ha estado en el horno. Pues vamos a llevarlo al horno. Bueno, pues ya está listo. Y ya le vamos a poner un papel de aluminio. Lo vamos a cubrir. Este bien tapadito. Y el horno ya está precalentado a 200 grados en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y nada, de 2 horas a 3. Lo vamos a tener. Iremos observándolo hasta que ya esté listo. Y ya al final os diré el tiempo gastado de cocción. Bueno, pues lo llevamos al horno. Bueno, pues así nos ha quedado el pavo. Ya pasando 3 horas y media que ha estado en el horno. Ha quedado riquísimo. Tiene una pinta deliciosa. Está bien doradito. Y ha quedado riquísimo. Pues nada, animaros y hacerlo. Porque es una receta sencillita de hacer. Y de comer está buenísimo. Pues nada, ya sabéis. Si os ha gustado, no olvidéis a darle me gusta. Compartirlo con vuestros amigos. Suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós.